Música Estamos super felices, contentos con esta designación de la final de la Copa Libertadora Estamos trabajando para poder sacar un partido muy bien, que salga sin ningún problema La idea es entregar un lindo espectáculo y nosotros tenemos que estar a la cor del espectáculo, a la cor del fútbol Es un trabajo intenso, el trabajo físico es muy importante, el trabajo de la velocidad Hacemos trabajo de salón también, en teoría y cualquier situación que se le pueda escapar al árbitro dentro del partido En un partido tan importante como este, como tú bien dices, buena final Y también el trabajo en equipo, que es fundamental, en situaciones que a veces son complejas, en situaciones que son inesperadas Es importante ya la comunicación que nosotros tenemos, no solamente verbal, sino que física, corporal, gestual incluso Que en un segundo puede ser tan importante para una decisión crucial para el partido Música Un lindo pergamino para mi carrera internacional Trato siempre de estar en un buen nivel para estar dispuesto a que me puedan designar a todo tipo de partido Es una alegría inmensa que tengo y que tenemos como equipo para enfrentar grandes desafíos como va a ser esta final de Copa Libertadora Primero, el estar designado en este equipo arbitral, mucha felicidad Primero eso por el trabajo que uno viene haciendo en el año Pero bueno, la responsabilidad la asumimos, ya te digo, con el mismo compromiso que asumimos cada partido desde enero en esta Copa Libertadores Conmebol ha hecho muchos tutoriales y ha colgado en YouTube muchos videos sobre cómo es el trabajo del VAR en sí En cada tarea, tanto del VAR, del VAR 1 y el VAR 2 Nosotros estamos obviamente para ver cada incidencia Es de conocimiento que el protocolo y el video arbitraje está para cuatro situaciones Tanto de goles, penales, tarjetas rojas y error de identificación de jugadores Pero siempre consciente que la última palabra la tiene el árbitro Tomando sus decisiones en el campo y si tiene una segunda oportunidad para ver alguna situación que se puede escapar al ojo humano La va a tener Así que bueno, ayudar a Roberto en lo que necesite